Hola queridos amigos, un cordial saludo a través de las redes sociales de San Pablo. En este domingo reflexionamos en el capítulo quinto de San Marcos, con dos comparaciones, dos episodios bien conocidos por nosotros, que nos dan una amplia reflexión para que nosotros nos acerquemos más a él. Primero, esta mujer que padecía flujos de sangre, que se acerca a Jesús y que piensa que con solo tocarlo, pues lógicamente quedaría curada. Y después con esta niña que se muere, pero Jesús pide que tengan fe, baja y la resucita o la revive. En el primer episodio es para decirnos que no podemos ser interesados de ir a buscar solo aquello que necesitamos circunstancialmente con Jesús. Él nos pide a nosotros que lo escuchemos, que estemos con Él, que lo anunciemos, que lo vivamos, que lo compartamos, que seamos realmente buenos católicos, buenos creyentes, que compartamos nuestra fe, porque la fe no es un don cerrado, sino es un don para vivirlo con los demás, para estar con los demás, para comunicarlo a los demás. En la segunda comparación, que Jesús pide que tengan fe, porque no todo está acabado, es porque Él es la última palabra en toda la historia y en toda la vida y en todas las circunstancias. Nadie puede decir, esto aquí se acabó, ni los médicos, ni los científicos, ni los técnicos, nada. Es Él el que da esa palabra, Él es el que dice, sí, hasta aquí llegamos. Porque con Él, todos seguramente tenemos muchas experiencias de haber vivido cosas maravillosas, muchos milagros, muchas sanaciones, muchas conversiones, muchas renovaciones en nuestra vida. Y eso es todo gracias a la acción de Dios, que supera la lógica humana, que supera los medios técnicos actuales. Entonces, si queremos vivir de una manera buena y agradable, hagámosle caso a Dios, sigamos a Dios, y que Él sea el que tenga la última palabra en nuestra vida, en nuestro ser. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, que Dios esté siempre con nosotros, dándonos ese aliento y esa fortaleza para llegar a cumplir su santa voluntad. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.